¿Qué pasa mi amor? ¿En qué piensas? En Pedrito, que lo veo sano, yendo a la escuela y comiendo mejor. Y en mis hermanos y yo, que de chavos no tuvimos esas oportunidades, y no las vimos negras. Pero con el programa Oportunidades del gobierno de Fox, hoy nuestros hijos viven mejor. Esto de la democracia nos ha dado más oportunidades. Y pa' como vamos, Pedrito y su hermanita tendrán un futuro todavía mejor. La democracia, nuestro mejor camino. Gobierno de la República.